La luna hoy está en Pisces, una luna dormilona y que nos va a acompañar por dos días y un poquito. O sea que tenemos que estar todos poniendo mucho más optimismo o haciendo un poquito más de fuerza para estar bien el día de hoy. Aries, esta luna no es la que más te conviene. Como te digo, cuidado tus reacciones y tu carta es el haz de oros. Una respuesta positiva a algo que vos estabas preguntando. Si tenías una carta, una pregunta al tarot, el tarot te dice que sí. O sea que si vos te planteas una pregunta, es un sí a cualquier pregunta. ¿Qué pasa con Tauro? Es la luna de la amistad, de los contactos. Y tu carta es la suma sacerdotisa, hay que preservar un secreto. Tenés que tener cuidado y preservar ese secreto. Esa información que tenés es tu capital, o sea que mantenete con ese secretito en el bolsillo. ¿Qué pasa con Géminis? La iluminación del logro. Géminis, una linda iluminación para vos. Y el dos de espadas dice que vas a estar totalmente indeciso de lo que querés. No sabés si una cosa, si la otra. Es una carta incómoda, trata de salir cuanto antes de esta situación. Cáncer, la luna del avance profesional y los viajes. Y tu carta es el seis de oros, es la retribución económica. Vas a recibir un dinero que te soluciona algo que te tenía totalmente preocupado. ¿Qué pasa con Leo? La iluminación de la oportunidad y la suerte, recordá. Y tu carta es el cuatro de espadas, es la tregua. Hay que esperar con lo más tranquilo que puedas. No podés hacer nada, por lo tanto, tomate las cosas con verdadera calma. ¿Qué pasa con Virgo? La luna está enfrente, afecta tu vida de vínculos y de relaciones. Y tu carta es el camino, el ocho de varas. El emprendimiento, el hacer asertivo, el comunicar bien asertivo. Si tenés que buscar un trabajo, es una luna bárbara. Y si tenés que asociarte con alguien, también es una muy buena luna. Vamos por Libra, cansancio y los tres días de la semana vas a estar igual, tómalo con calma. La carta del emperador te asegura que te quedás acá y que triunfás. O sea que a pesar del cansancio vas a estar con muchas alegrías. Scorpio, el romance, la conquista, también es la luna de los hijos, recordá. Tu carta es la carta de los ratones, que es el nueve varas, que habla de cansancio. Una situación que te genera mucha pérdida de energía. Acá puede haber también una enfermedad, o sea que si te sentís mal tenés que ir al médico. Sagitario, la luna de la casa y la familia. Y tu carta es el ocho de oros. Me quedé más con la hoz que con el ocho de oros. Y por eso entonces te voy a decir lo que significa más la hoz que el ocho de oros. Puede haber un corte de algo, puede haber una transformación de algo. El ocho de oros es la prudencia, ¿sabés? Pero tenés que tener prudencia en lo que vos quieras transformar. Porque uno tiene que hacer caso a lo primero que ve en la carta. ¿Qué pasa con Capricornio? Una alunación de venta, de comunicación y mensajes. Si tu carta es el diez de oros, estabilidad, seguridad, una carta preciosa para vos. Todo va a estar como vos querés o necesitás. Acuario, tu luna de la plata. Recordá que vas a tener unos cuantos días que se solucionan cosas económicas. Tu carta es el rey de varas. Crecimiento, conquista. Puede ser una conquista personal, amorosa o también puede ser una conquista laboral. Recordá, Pisces. La luna te visita, te da la posibilidad de comenzar el mes y vas a estar unos cuantos días con la luna visitándote. Aprovechá a emprender lo que vos querés. Tu carta, el caballero de espadas. Dejas atrás algo, te olvidás de algo y de alguna manera estás cortando con un vínculo que no te estaba sirviendo. Todos los días en tu celular vos podés tener el horóscopo. Lo que tenés que hacer es enviar un mensaje ahora con tu signo al 50-04. Yo te voy a estar enviando el horóscopo y también el color que tenés que usar todos los días. Inclusive lo tenés los sábados y los domingos. Nosotros nos vemos 17 y 30 en Pien con Lourdes. Y ustedes siguen con Buendía Uruguay.